¡Helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero! ¿Dónde? Arriba, helicóptero, sonreí ¡Helicóptero enemigo! No, no, putazo, le vamos a dar A la ubicación marcada, asegura el área Hay uno de regreso, eh Va bajando, se aventó, eh Marqué un helicóptero ¡Lo mataron! Ahí se tiró con ustedes Ahí se tiró con ustedes No, pero como que cayó muerto, güey No, cayó muerto, cayó muerto ¿Era suicidio? Sí, aquí cayó muerto, aquí está Sí, cayó muerto ¿Viste el mojón? Hay que modar, que no te resona Ahí está Marqué un paquete de la llena ¿Lo mató, güey? Yo le disparé No, 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 no No, no, no No, esperate Escucha lo que te estoy haciendo, verga El choc Norris, calmate el choc Norris verga MacGyver, MacGyver wey No wey, charan wey, ya te siento a veces que la pasaste de verga El es mi hermano, pero no Ahora, oye, no digas mamadas Mary Jane No wey, este wey se la voló wey Oye, pero me parece que el pinche avión regresó wey Creo que no me dio bien, creo que no me dio bien Se la voló, se la voló, se la voló Es válido, es válido